Hola a todos, os doy la bienvenida a mi canal de YouTube y en el vídeo de hoy voy a hablaros sobre los músculos que hay en el tronco. En el tronco los músculos los podemos agrupar en cuatro regiones. Los músculos de la región posterior, los músculos de los canales vertebrales, los músculos de la región anterolateral de tórax y los músculos de la región anterolateral del abdomen. Entremos más profundamente en materia. ¡Adelante! Los músculos de la región posterior del tronco se agrupan en tres planos. En el plano superficial encontramos al trapecio y al dorsal ancho. En el plano medio están el romboides menor, el romboides mayor y el elevador de la escápula o angular del homóplato. En el plano profundo encontramos al serrato menor postero superior y al serrato menor postero inferior. El trapecio se origina en el occipital y en las apófisis espinosas de las siete vértebras cervicales y las doce vértebras dorsales. Su inserción es en la espina de la escápula y en el acrómio. Su principal acción es elevar y descender la escápula. Si se contraen las fibras superiores de un solo lado, se flexiona la cabeza hacia ese lado. En cambio, si se contraen las dos a la vez, se eleva al mentón. El dorsal ancho se origina en las últimas apófisis espinosas de las vértebras torácicas y de todas las vértebras lumbares. También se origina en la cresta del sacro, en la parte posterior de la cresta idiaca y desde la novena a la duodécima costilla. Su inserción se encuentra en la corredera bicipital del húmero. Su principal acción es la aducción y la extensión del brazo. También realiza un ligero componente de rotación interna. El rombóides menor se origina en las apófisis espinosas de las sexta y séptima vértebras cervicales. Su inserción es en el borde medial de la escápula. El rombóides mayor se origina en las apófisis espinosas de las cuatro primeras vértebras dorsales. Su inserción es también en el borde medial de la escápula. Ambos músculos rombóides tienen la acción de desplazar la escápula hacia arriba y hacia la columna vertebral. El elevador de la escápula, o también llamado angular del homópelato, se originan las apófisis espinosas de las cuatro primeras vértebras cervicales. Su inserción es en el ángulo superinterno de la escápula. Este músculo eleva la escápula. Los músculos serratos menores o posteriores participan en la respiración. El serrato menor póstero superior interviene en la inspiración, mientras que el serrato menor póstero inferior interviene en la inspiración. El quino Córdoba 2. Los músculos de los canales vertebrales se pueden dividir en dos planos. En el plano superficial están el hilo costal o sacrolumbar, el dorsal largo y el epiespinoso. En el plano profundo están el transverso espinoso, los interespinosos y los intertransversos. El transverso espinoso está formado por el semiespinoso, los multífidos raquis y los rotatorios o submultífidos. El hilo costal o sacrolumbar tiene tres porciones. La porción cervical realiza una extensión y flexión lateral de la columna, mientras que las porciones dorsal y lumbar sólo desempeñan una función de flexión lateral. El dorsal largo tiene como acción la extensión de la columna torácica, mientras que el epiespinoso, aparte de realizar extensión, también tiene una acción de flexión lateral. El transverso espinoso tiene tres aces. El semiespinoso, que realiza una extensión y rotación de la columna vertebral. Los multífidos del raquis, que tienen todos los movimientos, que son extensión, flexión lateral y rotación de la columna vertebral. Y los rotatorios o submultífidos, que como bien dice su nombre, realizan una acción de rotación de la columna. Los interespinosos e intertransversos actúan como músculos posturales. Los músculos de la región anterolateral del tórax son los siguientes. El pectoral mayor, el pectoral menor, el subclavio, el serrato mayor o también llamado serrato anterior, los intercostales, los supracostales, el triangular del esternón o transverso del tórax y el diafragma. El pectoral mayor tiene tres porciones. Una porción clavicular, una porción media external, que se origina en la cara anterior del manubrio y los seis primeros cartílagos costales, y una porción abdominal, que se origina en la aponeurosis abdominal. La inserción del pectoral mayor es en la cara externa del húmero. Cuando intervienen al unísono las tres porciones, el pectoral actúa como músculo adductor del brazo y participa en la rotación interna, principalmente cuando se interviene contra una resistencia. El pectoral menor se origina en el borde superior externo de las costillas tercera, cuarta y quinta. Su inserción es en la apófisis coracoides de la escápula. Este músculo es principalmente inspirador. El músculo subclavio se origina en la extremidad acromial de la clavícula y se inserta en la primera costilla. El subclavio tira de la clavícula hacia adentro, pero principalmente fija la clavícula. El serrato mayor, también llamado serrato anterior, se origina en los bordes superiores de las nueve o diez primeras costillas. Su inserción es en el borde medial de la escápula. Este músculo interviene en los movimientos de anteversión de la cintura pélvica, así como en el movimiento de la escápula hacia afuera. Los músculos intercostales son delgadas capas superpuestas de fibras musculares y tendinosas que ocupan los espacios intercostales. Son músculos que conectan costillas vecinas, encontrándose once a cada lado. Este grupo de músculos se dividen en dos categorías. Los intercostales externos, que intervenen en la inspiración, y los intercostales internos, que son músculos expiradores. Los músculos suplacostales unen las apófisis transversas de las vértebras, séptima cervical hasta la undécima dorsal, con el borde posterior de las costillas. Su acción es ayudar a elevar las costillas en la respiración. El triangular del esternón o transverso del tórax se origina en las partes laterales del cuerpo del esternón y de la apéndice xifoides. Su inserción es en la cara interna y en el borde inferior de los cartílagos costales tercero, cuarto, quinto y sexto, y a veces también en el primero y el segundo. Este músculo se encarga de descender los cartílagos costales. El diafragma es una hoja músculo fibrosa con forma de cúpula que separa la cavidad torácica de la abdominal. Es el principal músculo de la inspiración. La inspiración es una hoja múscula que separa la cavidad torácica de la abdominal. Los músculos de la región aterolateral del abdomen son los siguientes. El recto mayor del abdomen, el piramidal del abdomen, el oblicuo muro, el abdominal del abdomen, el oblicuo mayor o externo del abdomen, el oblicuo menor o interno del abdomen, el transverso del abdomen, el cuadrado lumbar, el psoas ilíaco con sus dos porciones, psoas mayor e ilíaco, y por último el psoas menor. El recto mayor del abdomen se origina en la apéndice xifoides y en los cartílagos costales quinto, sexto y séptimo. Se inserta en el pubis. Es un músculo flexor del tronco sobre la pelvis y al revés. También es un músculo expirador. El piramidal del abdomen se origina en el pubis y se inserta en la línea alba. Su principal acción es poner en tensión la pared abdominal. La línea alba es un tejido tendinoso que une el apéndice xifoides con el pubis. Está compuesta por entrecruzamientos de fibras de la saponeurosis de los oblicuos y el transverso del abdomen. El oblicuo mayor del abdomen se origina en la cara externa de las ocho últimas costillas y se inserta en la cresta ilíaca además de la línea alba. Sus acciones son las siguientes flexión, rotación del tronco hacia el lado opuesto, flexión lateral y comprimir las vísceras abdominales. El oblicuo menor del abdomen se origina en la cresta ilíaca y la aponeurosis lumbar y se inserta en los tres o cuatro últimos cartílagos costales. Se encarga de la flexión y rotación del tronco hacia el mismo lado y también de la flexión lateral. El transverso del abdomen se origina en los seis últimos cartílagos costales, en la aponeurosis lumbar y en la cresta ilíaca. Se inserta en la línea alba y en el tejido conjuntivo del pubis. Su principal acción es comprimir las píceras abdominales. El cuadro lumbar se origina en la cresta ilíaca y se inserta en la duodécima costilla además de las apófisis transversas de las cuatro primeras vértebras lumbares. Su acción principal es la flexión lateral de la columna. El sos ilíaco se origina en dos haces. El sos mayor que se sitúa en los discos y corpos de las vértebras duodécima dorsal hasta la quinta lumbar, las apófisis transversas de las cuatro primeras vértebras lumbares y en la duodécima costilla. El otro haz, el ilíaco, se sitúa en la fosa ilíaca interna del coxal y en la base del sacro. El sos ilíaco se inserta en el trocanter menor del hueso fémur. Su acción es la de ser el principal flexor del músculo contra la pelvis y la columna. También tiene otras funciones adicionales como la de ser aductor y rotador externo. El sos menor se origina en los cuerpos de las vértebras duodécima dorsal y primera lumbar y se inserta en la fascia ilíaca. Este músculo actúa en la flexión de las vértebras lumbares. El dueño de las vértebras de las vértebras duodécima dorsal y primero. El primer caso de las vértebras que está enfocada es el punto de la vértebras lumbares. El primer también tiene una cara fúria del árbol. El primer es el primer es el el primer es el Espero que hayas aprendido bastante con esta lección de anatomía. Dale un like a Camila si te ha gustado este vídeo y escribe aquí abajo tus comentarios. No olvides de suscribirte a mi canal y de darle a la campanita para recibir las notificaciones. Un saludo a todos. ¡Nos vemos!